Buenas tardes compañeros y fernantas que nos siguen transmitiendo, gracias por ese tiempo que nos están dedicados. Ahora tenemos en entrevista a Marco Manuel, psicólogo de la Fundación Uconi que viene en representación a traernos un taller en el cual nos imparte el impacto de las emociones. Pues Marco, bienvenido, en nombre de la Universidad Pedagógica U211 y pues como tal te preguntaría, ¿qué piensas, qué nos podrías decir de este Congreso Internacional de Intervención Educativa? Bueno, por principio de cuentas agradecer nuevamente a la UPN la oportunidad de compartir un espacio, en este caso los congresos y particularmente este congreso sobre todo con el carácter internacional, a mí me parece que es una enorme oportunidad de generar conocimientos y de compartir experiencias. Tener a la mano los personajes, personalidades, trabajos de otros países, de otros estados de la república, el hecho de poder compartir experiencias con compañeros docentes de otros estados de la república, de cómo están solucionando problemas o de cuáles son las problemáticas que ellos tienen, siempre es importante abrir foros, es abrir espacios de discusión, es abrir espacios de comunicación y son muy pocos los lugares en que tienen la oportunidad de hacerlo con esta cantidad de ponentes, con esta calidad de ponentes. La intención es que esto nos empiece a generar ideas y sobre todo preguntas de cómo vamos a enfrentar los problemas de la educación en los próximos 5 o 10 o 15 años, exactamente esos círculos de conocimientos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, es algo buenísimo porque jamás en la vida le vamos a aprender, sobre todo en estos temas de educación más que nada. ¿Qué nos podrías comentar en la profesión de tu, de la fundación más que nada, el que nada, cómo van llegando cada vez más a ese objetivo, no? Ok, bueno, es una institución que ya tiene más de 28 años de haberse creado, surge en Puebla, empieza con el objetivo de trabajar con la niñez en calle, recuerden ustedes que después del terremoto del 85 hubo muchas muertes, muchas personas quedaron en calle y los fenómenos migratorios también caen mucha niñez, y no hablo de la migración solamente de otros países, sino de la migración entre estados, entonces resultaba ser que estos niños que llegaban a Puebla, aquí se funda esta idea de que Pony como, en un principio, como una casa que trataba de brindar o de dar atención a todos los niños, y con el paso del tiempo, ¿no?, y ha ido incorporando teorías y metodologías muy claras, muy puntuales, que tienen un fundamento en las conocencias, en la psicoderapia, en las ilusiones, y entramos a construir, ¿no?, en distintos tipos de herramientas, como que hemos compartido hoy en mi taller, y distintos entendimientos sobre el porqué las conductas de cierto tipo de niños, sobre todo a niños que son muy vulnerados, y lo que estamos tratando es hacer frente, ¿no?, y dar respuesta a todas estas problemáticas, que es una problemática social profunda, en donde el entendimiento que tiene que poner sobre la masótoplas para su niño puede llegar a estar en la calle, tiene que ver con la violencia de la que es víctima, el interior de su casa, eso tiene que ver con las interacciones, pero en este caso lo sabemos que esas interacciones no solamente existen en la casa, para que una familia sea violenta, necesita un ambiente muy lento también, entonces queremos compartir esto que funciona con esta niña que ha estado súper vulnerada, que muchas veces ni siquiera forma parte de las estadísticas, ¿no?, o sea, a veces nadie sabe que existe el estadio, que somos más violentados, también queremos compartir esto que nos ha funcionado con ellos en un altísimo grado de efectividad, no estoy hablando de alrededor del 80% de los casos que se han tenido, los casos son exitosos, entonces queremos compartir eso con otras instituciones de hecho, si algo que nos comentas, nos comentamos justamente en la relación de hacer, de aceptar esta valiosísima invitación para nosotros, entonces el foro, ¿no?, el hecho de poder tener una voz, o sea, uno de sus objetivos, no solamente tratar de erradicar las dinámicas violentas entre otras comunidades, sino generar culturas de paz, ¿no?, y queremos hacerlo y por eso venimos a estos congresos y congresos y también queremos incursarlos para compartir estos elementos. De hecho, si algo que nos comentas sobre los acontecimientos, los hechos que van sucediendo, pero en su crecimiento, cuando fue naciendo, espero no contar, para poder contestar en algo completo, ¿cuál fue el, te pedirían nada más un, este, un, no decirlo, un acontecimiento en el cual se trabaron, les pusieron trabas, cuando fue en el siglo Poli? Pues Poli, dice que una ONG, una SEM siempre ha tenido trabas, nos suscribimos de donaciones, eso ha sido algo complejo, eh, pero ¿cuál fue? Yo siento que debió de haber una que estuvo al borde que dijo, bueno, que ya no lo logramos. Bueno, en principio fue muy difícil, ¿no? Hoy sigue siendo, porque ahora no es muy difícil. En realidad, una de las cosas que nos está pasando ahorita es que existe, ¿no?, la idea, o se trata de dar una cara frente al extranjero de que no está pasando nada, ¿no? Entonces, mucha gente del extranjero que antes, como que era financiar este tipo de proyectos, se empiezan a mirar a los otros países, específicamente el medio de su condición norte de África, y luego de la guerra, y es muy duro la instalación de allá, ¿no? Pero bueno, pues tampoco es que México te esté de ahí. Pues más que nada, este... Eso fue difícil, eso nos pega mucho. Sí, y pues esas ayudas sí se agradecen, es mutuamente, pero pues para eso estamos nosotros lo mismo. Carlos Poblano, para ayudarnos. Jucony, pues a ti, Cibernauta, te agradecería muchísimo. En un momento vas a encontrar aquí abajo el contacto. Si tienes algo que aportar a Jucony, Jucony va a estar agradecido, independientemente de lo que vayas a aportar, puedes ponerte en contacto con ellos, para qué es lo que se requiere, qué es lo que recaudan, y pues como tal, ayudarnos, ¿no? Porque en todo momento una ayuda y extender una mano jamás va a ser mal. Claro, claro. ¿Me podrías comentar la cuestión de lo que nos viniste a impartir este taller? ¿Nos podrías decir algo en resumen para nuestros compañeros y Cibernautas? Primero, la experiencia es una experiencia muy agradable, muy enriquecedora. Todos los que nos dedicamos a la educación, no estamos en el mundo de la educación, sabemos que uno nunca sabe todo, y sobre todo nunca te vas de un lugar sin nada. Entonces, es muy enriquecedora las experiencias que pudieron compartir las compañeras y los compañeros que estuvieron con nosotros trabajando en este taller. me llevo la generosidad, me llevo las formas de entender y de ver, acercarte a cómo una persona entiende el mundo de las emociones de nuestro taller, tiene que ver con el impacto de las emociones en mi educación. Y siempre es sorprendente y es gratificante ver cómo de repente te dicen, yo entendía que esto no lo tenía que hacer, yo creía que esto no tenía que estar pasando en un lado, en un espacio, y ahora me doy cuenta de que esas cosas pueden ser y las tenemos que hacer, en este caso vincularte con tus estudiantes, no engancharte a ellos, sino vincularte de una manera positiva, generarte los positivos que te permiten y que promueven los aprendizajes profundos. Entonces, las miradas que ellas traían como experto a esto, han sido muy gratificantes de hacer los paneles de mí, por parte de hacer ellos, para mí ha sido muy satisfactorio poder haber tenido un espacio. Y lo que decían ellas en estas situaciones de qué no se podían hacer para contribuir de alguna manera a empezar a meter este componente emocional, por parte sabemos todos que se forma parte de este propósito modelo educativo, es empezar a preguntar, empezar a escuchar más atentamente, empezar a observar más atentamente, y por ahí salieron un par de ideas, de intervenciones con respecto a qué hacer, para poder dar un lugar y un espacio a las emociones, partiendo del hecho de lo importante o fundamentales que son, no nada más un lado sino la vida de los estudiantes. Ok, y más que nada en la educación educativa, ¿Juconi cómo interviene, me imagino si interviene en la educación educativa en alguna institución, o en algunas instituciones, o dar ese apoyo a las personas que acobijan en cuestión de educación? ¿Qué podemos decir en otros proyectos? Bueno, Cuconi como institución tiene un área que es el Instituto Cuconi, de la Fundación Cuconi México, y en el Instituto nuestra misión, bueno, parte de nuestra misión tiene que ver con el hecho de compartir estos entendimientos, estas herramientas, con otras, en un principio con otras poblaciones que atienden poblaciones comunales, y nosotros, pero estamos tratando de extender esto porque uno de los objetivos es generar ambientes seguros, una de las cosas fundamentales para poder garantizar la educación o el aprendizaje, tiene que ver con el garantizar un ambiente seguro, entonces tenemos un diplomado, tenemos cursos y talleres, que no se llaman de segundo nivel, que tienen que ver más con la práctica, hacemos congresos, vamos a tener un congreso especialmente, en octubre del 1727, en donde las personas que han capacitado el personal y el futuro, tienen parte de los conocimientos y los entendimientos que tienen sobre estos gestos de las emociones, sobre el sistema educativo, entonces esa es como nuestro grano de arena, la forma en la que nosotros queremos aportar en términos de profesionalización, en términos de educación, de abrirnos un poquito, también a otros contextos que no son únicamente los de las ONGs que trabajan, de las ONGs que trabajan, de las ONGs o de población vulnerable. Sí, la educación y la intervención es un tema bastante amplio, es un tema en el cual necesitaríamos mucho tiempo más para aterrizarlo y compartir las ideas que tú nos compartes, que vienes a abrir mediante un taller. Pues bueno, la Universidad Pedagógica Nacional U211, me da las gracias por tomar tu tiempo y obsequiarnos en esta entrevista para nuestros amigos cibernautas, y pues como tal dejaremos aquí abajo en comentarios el contacto para que ellos mismos se puedan comunicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Later. 繼續. Gracias.